Bueno, función exponencial, a l o da x. A ver qué propiedad es que es. Yo que he dibujado uno. 2 a l o da x, a esta no es yacena. Simplemente coger varios números y ponerlo. Hombre, si se puede descubrir que siempre pasa por el 0,1, porque cualquier número elevado a 0 es 1. Este punto siempre lo tienen en común. 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2, 4 elevado a 3, 8 elevado a menos 1 es 1 medio. 0,5, 0,35, esto sería 2 elevado a menos 2, que sería 1 cuarto, 1 octava, y así. 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 2, 6. Luego, una vez que tengáis 6, que me voy a tener aquí, 2. Ahora ya me interesa dejar la x sola. Entonces, entonces he dejado la x sola. Más una costa y más. 0,1, pasa por aquí. X igual. 1, 2, 2, 4. Y así, no tenéis que sustituir la x4. Cresciente, pero a lo Beste. Menos 1, 0,5. Menos 1, 0,5, menos 2, 0,25. Y aquí lo que se extiende, se llama un asíntoto horizontal. Y aquí nunca llega a tocar 0. Ahora, si yo te pongo en B de esa, te pongo. Tienes que rezar, no. Tienes que rezar todos los centímetros y todos los centímetros y no vas a rezar. Un medio elevado a X. O, lo que te digo es un medio elevado a menos X. Es igual. Es como este. Pero al revés. O no me acuerdo. Es ese, esa. Y una vez que le has puesto todos los centímetros, lo ves. Lo que hace es 2 elevado a menos X y le da la vuelta. Para menos 3 vale 3, da 8, 4, 2, 1, 0, 5, 0, 25, 0, 25, 0, 25. Para dar un padre de la primera vez es una de su hijo. Esa lengua pero a revertir. Para 3, para menos 3 vale 8. Para menos 2 vale 4. Para menos 1 vale 2. Pasa por aquí y lo va a hacer. Vale. O sea que cuando es negativo esto. O cuando es un número menor que 1. Es de crecimiento. Vale. Pero tiene la misma forma. Vamos a ver. Y esto es un cali. Yo es que me acuerdo gráficamente las cosas. El cali tendría en años. Pero hoy tendría en años. Es solamente 2. Vamos a ver. Hoy la edad del padre es aquí. Y la de su hijo es 2. ¿Qué es así? 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 Así no se puede. Dice. Hoy es solamente el doble. El padre tiene X y el hijo tiene 2 años. Decidió. Perdón. Otra vez. El padre, el hijo tiene X y el padre tiene 2. Ahora dice. Pues la edad del amor actualmente. Vamos. Y hace 8 años. Es decir, 2X menos 8. Y X menos 8. No. No. Los niños. No. No, no. 1X. 2X. Sí. Sí. No. 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 Nunca es una función logarítmica. Logaritmo en base 2 de x Tú haces lo siguiente Te coges 2 elevado a x Tú no haces Logaritmo en base 2 de x Te haces logaritmo en 2 de x Como es la función inversa, le da la vuelta La y es la x y la x La x es la x Seis veces la de ese mismo O sea, 6 multiplicado por todos Esa es la función Tenemos que quitar los paréntesis Esto es 2x y una 1 Aquí no me lo tengo que elevado a 1 para que me de 0 Aquí no me lo tengo que elevado a 1 2 para que me de 1 0, aquí no me lo tengo elevado a 2 para que me de 2 Aquí no me lo tengo elevado a 2 para que me de 2 Aquí no me lo tengo elevado a 2 para que me de 4 Aquí no me lo tengo elevado a 3 Y si lo digo 1 Me queda para 0,125, menos 3, para 0,25, menos 2, para 0,5, menos 1, para 1, 0, para 2, 1, 2, menos 6, para 4, 2, para 8, 3, y es justo la función opuesta de él, y te vas a una raya aquí, y ya la vuelta por aquí es simétrica, vale, y ya le damos la función compresa, o tanga, no, tanga, no, braga, tanga, le di arifora, está bien, está en norma.